Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Salvador Muñoz, soy docente de la Nacional de Entrenados Deportivos, imparto la materia de fitness y una de las cuestiones por las cuales estamos, pues aquí es porque estamos incluyendo un elemento más, el entrenamiento que va a hacer Solski, que va enfocado hacia la fuerza, lo probamos una semana y me pareció muy interesante por la manera en cómo da la propuesta de la contracción isométrica y isotónica, lo vamos a incluir como un material importante dentro del entrenamiento en mi grupo muestra y vamos a ver qué resultados tiene, de hecho, pues yo empezaré a entrenar y pretendo tener mejores resultados. Me gusta este aparato porque considero que da opciones diferentes en cuestión de los músculos flexores del antebrazo y hace movimientos similares a algunos deportes. Habiendo probado desde cuestiones vectoriales hasta bases inestables, considero que va a ser un elemento importante para el entrenamiento de la fuerza, aparte de entrenar modalidades diferentes con aparatos y con el peso libre. Se los recomiendo ampliamente para aquellos que quieren incrementar su fuerza en brazos y en muchos de los músculos rotadores, flexores y extensores de la parte superior del tronco y estabilizadores en el área abdominal y lumbar. ¡Suerte!